Hola, buenas noches, ¿cómo están? A ver si ahí ya me veo mejor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me espero a que se comiencen a conectar. El día de hoy, ay, perdón, les quiero platicar, vamos a platicar acerca de los champús. Es un tema muy común entre la gente que utiliza productos naturales, el tema del champú, sobre todo de los champús con ingredientes naturales, porque generalmente cuando los usamos la primera vez quedamos horrorizadas porque nuestro cabello queda horrible. Y la pregunta en general es, ¿me va a dejar el cabello bien? ¿No me va a quedar destropajo? No voy a quedar como leoncito con el cabello esponjado, horrible. De eso vamos a platicar el día de hoy. Quiero comenzar, bueno, si ya me están viendo, si me escuchan bien, por favor, pónganme un emoji, algo, una manita de que sí me escuchan bien, de dónde me están viendo. Si tienen alguna pregunta, váyanla preparando, porque vamos a platicar sobre todo lo que tiene que ver respecto de los champús. Quiero empezar diciendo que el cuidado del cabello en realidad no es algo moderno. A las personas desde la antigüedad, desde muy, 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 muy atrás, el cabello ha tenido influencia en las culturas. Hay muchas culturas en donde acostumbraban raparse, acostumbraban a hacerse trenzas, rizar su cabello. Por ejemplo, vemos en Japón, en la cultura japonesa, cómo se arreglan el cabello, que se ve muy bonito, y se ponen adornitos, esto. Entonces, el cabello es importante para muchos de nosotros. Hay personas que no usan cabello, que sí tienen, pero les gusta raparse. Hay personas que usan cabello corto, hay personas que lo usan muy largo, hay personas que están felices de su cabello rizado, hay personas que no les gusta su cabello rizado, hay quienes lo tiñan de colores, y esto ha sido siempre. Se sabe que en la antigua sumeria, las mujeres se recogían el cabello y se ponían polvo de oro para que brillara, y se escondían entre el pelo con hitos, con fragancias, bueno, sí, con plantas fragantes, para que olieran bien. Me puse a investigar sobre el tema, es muy interesante, de dónde viene la palabra shampoo. Yo utilizo la palabra ya españolizada, que es shampoo, porque amo el idioma español, es el que hablamos, entonces me gusta mucho españolizar, no soy muy amante de las palabras en inglés, es por eso que no cautelizamos las palabras españolizadas. Shampoo en inglés viene de champo, en la India es donde se utiliza este término, pues allá por el siglo XIX, alguien, un inglés que visitó la India, se dio cuenta que hacían una mezcla de agua con hierbas y sustancias ácidas, como jugo de limón o naranja, y lo usaban en el cabello dándose masaje, y la palabra masaje es shampoo, entonces se hizo un anglicismo, como shampoo, y ahora pues es lo que nosotros conocemos como la sustancia para lavar el cabello, el shampoo en el término españolizado. El shampoo se viene usando desde el siglo XIX, una mezcla para lavar el cabello y que quede bien, porque en la antigüedad también las mujeres solían lavarlo con jabón y no les quedaba bonito, entonces vino a revolucionar este producto a la manera en que las personas cuidaban su cabello y no quedaban como leoncitos, no quedaba con lo que conocemos ahora como frizz, y con esta tendencia de la cosmética natural y de entender que tenemos que usar ingredientes biodegradables que no afecten cuerpos de agua y que no se llenen los ríos de espuma, es como viene a darse el tema del shampoo natural. El shampoo natural está hecho con tensoactivos de origen natural, hay unos, ¿qué es un tensoactivo? Es una sustancia que nos ayuda a solubilizar lo que no es soluble en agua, por ejemplo la grasa, la grasa no es soluble en agua, entonces aplicamos un tensoactivo que tiene esa capacidad de ser compatible con la grasa y también es compatible con el agua, hagan de cuenta que tiene la forma como de una cuchara, tiene como una bolita así la molécula y el otro lado es plano, entonces un extremo atrae la grasa, el otro extremo atrae el agua y cuando ustedes enjuagan, toda la mugre y la suciedad que no sería soluble en agua simple, pues se va en el enjuague. Bueno, esos tensoactivos, hay tensoactivos naturales que están aprobados para cosmética natural y hay tensoactivos que no se pueden usar en cosmética natural porque su poder lavante es demasiado fuerte, pueden ser irritantes y su método de obtención no es el más adecuado, es el caso del laurilsulfato de sodio que es resultado de un proceso que se llama etoxilación y es contaminante el proceso, el procedimiento para obtenerlo. Y además de que puede causar irritación porque es muy, muy, muy lavante, de verdad ese tensoactivo te lava hasta la conciencia, es realmente muy lavante, igual lo usan para shampoos para lavar el carro, para detergentes para los trastes, tiene una actividad lavante muy poderosa. Ha sido un reto, es un reto para los shampoos naturales poder ofrecer la misma textura, la misma espuma y la misma, que deje el cabello de la misma manera que un shampoo que no es natural. Digo, perdón, que sí, un shampoo natural del que no lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los shampoos de la cosmética convencional, además de los tensoactivos, utilizan pecs y siliconas para mejorar la apariencia del cabello, no el cabello en sí, sino que el cabello se vea menos opaco, que las fibras se vean independientes una de la otra porque a veces hay shampoos que te dejan el cabello como si estuviera todo pegado un mechón con otro y se ve mal. Entonces, esos pecs y siliconas ayudan precisamente a eso. Sin embargo, también tenemos un problema con esos ingredientes porque son difícilmente biodegradables. Y al final de cuentas, no aportan nada al cabello, sino simplemente son un agente para mejorar el sensorial del cabello en sí y del producto. También tenemos que pensar que las empresas grandes que hacen este tipo de shampoos buscan una ganancia extraordinaria que no está mal, finalmente está bien y es parte de la competencia que existe en el mercado, pero sus fórmulas son muy, muy, muy baratas, entonces usan los ingredientes más baratos que encuentran. Inclusive las marcas no se preocupan, porque es la verdad, no se preocupan las marcas comerciales que ustedes encuentran en el supermercado a lo mejor un litro de shampoo por 35 pesos. No se preocupan en revisar que el pH sea adecuado para la fibra capilar, porque como tienen otros 5 productos que ofrecer para el cabello, con eso intentan remediar la falta de la estabilidad, no de estabilidad, sino la falta de la fórmula para dejarte el cabello bonito, para que se te vea padre. No sé si me alcanzo a explicar. Sé que existe, no voy a decir el nombre de la marca, pero que sé que existe una marca que vende muchos shampoos, es una marca comercial de una empresa gigantesca y saben ellos que su shampoo está mal, saben ellos que el pH está mal, ellos lo saben, pero no van a hacer nada porque tienen otros 4 productos para lasearte el cabello, para ponerte la mascarilla, para una loción para antifreeze, o sea, tienen productos que tal vez no necesitarían hacer si su shampoo estuviera bien hecho. Es importante entender, vamos a empezar a derribar el primer mito de la noche. Si tú utilizaste un shampoo natural y te dejó el cabello horrible, vas a leer y vas a encontrar por ahí que la gente habla sobre el periodo detox. Creo que se ha utilizado el término de detox de manera indiscriminada y se le ha dado un uso incorrecto. Tu cuerpo tiene 3 mecanismos para desintoxicarse. Tu cuerpo se desintoxica a través del hígado, de los riñones y de los pulmones. Tú no necesitas desintoxicar tu cabello, tú no necesitas desintoxicar tu piel, tú ya vienes hecha o hecho con un órgano que te ayuda a la desintoxicación. Gracias a eso seguimos vivos. Entonces, realmente hablar del detox por ahí no va. El cabello no necesita un periodo detox y no debe pasar por él. ¿Por qué cuando usamos un shampoo natural en general tenemos el cabello tan feo? Es muy simple porque está mal formulado. No está calculado adecuadamente. Las fórmulas se calculan con matemáticas. Muy sencillas, pero finalmente son matemáticas. Hay que leer mucho sobre los ingredientes, hay que conocerlos, hay que hacer pruebas y hay que hacer cálculos. Eso lleva tiempo. No se usan los ingredientes como el silo pera loca, que le echas tantito aquí, luego otro poquito allá y le bato y a ver qué sale. No, no, no. Se tiene que calcular y se tienen que hacer pruebas. Pruebas tanto del proceso, o sea, de cómo queda, que el shampoo no se separe, que la textura sea adecuada, que la espuma sea la adecuada y ya usarlo aplicándolo. Que lo uses y que no sientas que se te va a caer el cabello. Cuando usamos un shampoo y nos deja el cabello así, o la fórmula está mal, y si preguntas, ¿cómo lo sabes que está mal? Porque cuando le preguntas, oye, mi cabello me quedó así, te dicen, ah, es el periodo detox. Eso quiere decir en español, en castellano, no sé formular shampoos y yo te digo que es un periodo detox para echarle la culpa a tu pelo y no a mi fórmula. Mi fórmula está mal, pero no la sé hacer. Entonces, una manera de decírtelo es decir que es un periodo detox. Y la otra es que tal vez estés usando un shampoo que no es para tu tipo de cabello. Todos los tipos de cabello, o sea, hay cabello graso, hay cabello seco, hay cabello normal, no tiene ningún problema. Y cada cabello tiene que usar un shampoo determinado con una actividad lavante determinada. No vas a requerir la misma actividad lavante para un cabello graso que tiene más sebo que para un cabello seco que casi no lo tiene. Si tú a un cabello seco le pones un shampoo muy lavante, lo vas a sentir muy limpio y va a ser desagradable. Y si a un shampoo graso le pones un, digo, perdón, a un cabello graso le pones un shampoo que no es tan lavante, va a ser desagradable porque vas a sentir la grasa en el cuero cabelludo. Entonces tienes que estudiar muy bien para quién va dirigido ese shampoo y hacer cálculos. A veces algunas personas tal vez les dé flojerita, pero es necesario. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en el bienestar de la persona que lo va a usar. ¿Sí? Entonces, el primer mito de la noche es el periodo detox no existe. Es un término que se escucha bonito para disfrazar una mala formulación que hay detrás. Tristemente, hay muchos shampoos naturales que tienen esta fama de que después de un tiempo te vas a acostumbrar. Inclusive, yo les invito a visitar el blog. Ahí escribí un artículo muy interesante que se llama Shampoos contra jabones. Hago una comparación de los dos productos que también voy a hablar de eso aquí. y en ese artículo hablo precisamente de que al inicio cuando yo comencé con todo esto, también hubo un momento en el que yo misma creí en el periodo detox y lo digo porque se vale aprender y hay que aceptar los errores. Yo misma lo pensaba hasta que comencé a estudiar mucho respecto a la formulación de los productos capilares y de todo esto que les estoy hablando de qué actividad lavante se necesita para diferentes tipos de cabellos, qué pH, qué podemos hacer, cuáles son los ingredientes aceptados y por eso es importante hablar de los shampoos y que ustedes sepan por qué si están usando un shampoo natural pues no les está gustando cómo queda su cabello. Un shampoo es importante que tenga y que haga espuma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que haga espuma? Porque mientras tú estás dando masaje en el cuero cabelludo la espuma permite que toda esa suciedad, mugre, contaminación, polvo que se te pegó en el transcurso del día flote sobre la espuma. De ese modo tu cabello y tu cuero cabelludo se va limpiando. Cuando tú enjuagas entonces ya queda tu cuero cabelludo limpio. Es importante que sepas que no va a quedar así como espejo, no va a quedar 100% limpio. Eso es deseable. No le puedes quitar toda esa secreción que tienes que es natural, que es normal y que tus glándulas la van a segregar porque eso debe estar allí. También es protección. Pero si la mugre, el exceso de sebo, la contaminación, el polvo y todo lo que tenga tu cabello eso va a salir con la espuma. La espuma no debe ser tan abundante que tengas que gastar tanta agua para quitarla. Pero la espuma es importante que exista. ¿Sí? Si tienen alguna duda váyanla escribiendo, va a estar muy interesante la charla de hoy. Voy a intentar hacerla lo más... Ay, ¿dónde está mi cronómetro? Perdón, voy a intentar hacerla lo más amigable posible. No me quiero escuchar muy técnica. Si ustedes están viendo ahí de, oye Yola, ya te estás pasando, estás diciendo algo que no entiendo, me lo escriben y lo vuelvo a explicar porque la idea es que todos nos entendamos, que vean que no es solamente para los iniciados sino que todos podemos entender este tema. Tengo algunos comentarios y los voy a leer. Diana Uribe, ¿todo bien? Estado de México. Saludos al Estado de México. Qué bueno que me escuchas bien. Olinka Guadalupe, hola, tengo una duda existencial. ¿Qué estudié para saber tanto de belleza? Mira, qué buena pregunta. Yo de belleza, en realidad, belleza como tal, no sé mucho. No sé mucho de maquillaje, no sé mucho de qué colores y cuál es la tendencia de la moda y los zapatos. Esto, qué es en sí belleza, no sé mucho. Pero de la piel y de la cosmética, sí. Y estudié ingeniería química industrial, soy egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, soy orgullosamente Politécnica y estudié esa carrera porque desde que yo recuerdo, amo, amo, amo con todo mi corazón los perfumes, las cremas, las lociones, los jabones y aunque no me maquillo, me encantan los colores, me encanta el desarrollo del color y me encanta todo lo que tenga que ver con cosmética. de verdad me fascina. Yo, cuando de repente me llegan correos de proveedores para ofrecerme activos nuevos, naturales, bueno, me siento como niña en juguetería, me fascina. Entonces, lo que estudié es ingeniería química para especializarme en cosmética y luego en cosmética natural. Itza Pozas, hola, buenas noches, buenas noches Itza, ¿cómo estás? Laura, hola, yo la... ay, perdóname, es que estoy... ay, sí. Yo tengo un problema en el cuero cabelludo, el cuero cabelludo está grasoso, de medio a puntas seco y además se me está cayendo mucho. Me llamó la atención tu chapú de romero, ¿será el adecuado o tienes algún otro? Justo el chapú de romero es el adecuado para ti, aquí lo tengo, es este. El chapú de romero está calculado, equilibrado y formulado para el pH del cuero cabelludo graso. El cuero cabelludo graso tiene un pH más ácido, diferente al del cuero cabelludo seco y normal. Las pieles grasas son un poquito más ácidas, entonces si tú tienes tu cuero cabelludo graso necesitas un chapú un poquito más más ácido de lo que una persona que por ejemplo tiene el cuero cabelludo seco. Entonces, te sugiero este, tiene extracto de romero, el romero ayuda a reforzar la raíz del cabello para evitar que se caiga tan rápidamente. Algo importante que deben de saber es que se nos caen en promedio, o sea, promedio quiere decir que puede existir gente a la que se le caiga más, puede existir gente a la que se le caiga menos. En promedio las personas pierden cerca de 300 cabellos al día. Nosotros no nos percibimos porque pues andamos en la calle y se cae el pelo, por eso los que trabajamos ya sea en la industria de cosmética que estamos produciendo o los que trabajan en la industria de alimentos tienen que usar una cofia porque el pelo se cae, es normal. Por ejemplo, después de que nace un bebé el cabello se cae muchísimo porque durante todo el embarazo el cabello no se cayó y cuando nace el bebé el embarazo termina y se tiene que caer todo el cabello que no se cayó. Muchas personas le echan la culpa a la lactancia pero no es verdad la lactancia no tiene ninguna culpa de que se te caiga el cabello. Amamantes o no a tu bebé te vas a quedar pelona igual y no hay nada en el mundo que detenga esa caída de cabello porque tiene que pasar. La buena noticia es que no te vas a quedar así te va a volver a salir pero muchas personas se espantan mucho de ver que se cae tanto el pelo. El extracto de romero ayuda a afianzar el cabello para que por ejemplo en el caso de cabello graso no se caiga tan rápido sino que se caiga el promedio de cabellos que se tienen que mudar. Lore que bonita muchas gracias Montse perfecto gracias por la plática acabo de tener dudas sobre el champú no se me quita la caspa y siempre me salen hojuelas de caspa me baño y ya no sé qué hacer qué champú usar Montse tengo que decirte que la caspa es un hongo que vive natural y normalmente en el cuero cabelludo de todas las personas cuando hay algún cambio de pH o de secreción sebácea en el cuero cabelludo ese hongo se altera y comienza a reproducirse infinitamente y entonces se genera lo que conocemos como caspa la caspa es una enfermedad del cuero cabelludo te recomiendo que vayas con un dermatólogo a que te revise y a que te recete el medicamento adecuado para controlar la caspa la cosmética natural no tiene injerencia alguna en enfermedades y la caspa aunque es leve lo es necesitas ir con el médico y seguir al pie de la letra sus indicaciones yo soy muy honesta soy muy sincera muy ética y te podría decir usa el champú de romero y tranquila pero tienes que saber que es una infección y la tienes que controlar aunque tú te bañes muy seguido aunque estés muy limpia no se va a quitar si no utilizas el medicamento adecuado Madelaine voy acá hola yola que tal saludos saludos Madelaine que coqueta estás el día de hoy lindas uñas ay muchas gracias bueno mira que te diré que me las pintó mi hija en vacaciones y este se le antojó pintármela de dos colores y bueno fue divertido Dani hola mi hija tiene 11 años y sufre de caspa se le cae mucho que shampoo puedo usar lo mismo la caspa es una infección es una enfermedad es el crecimiento sin control acelerado a lo loco de un microorganismo que viven normalmente en nuestro cuero cabelludo generalmente no causa problemas necesitas ir con un dermatólogo para que revise y para que vea tienen una lupa así de pequeñita para que vea el cuero cabelludo de tu hija y recete el tratamiento y créeme que siempre ir con el especialista con el médico que te tiene que tratar será el camino más seguro y más corto para que pueda volver a la normalidad su cuero cabelludo una vez que ya esté sano puede utilizar el shampoo de pepino y jalea real que es este otro que tengo aquí que este está formulado equilibrado y calculado para todo tipo de cabello para toda la familia para cabello normal cualquier persona lo puede usar tiene extracto de pepino y la jalea real aporta acondicionado a la fibra capilar la deja muy suave y muy brillante la deja muy bonita Madeline ¿cómo saber qué tipo de cuero cabelludo tengo? es que en ciertas partes lo detecto seco y ciertas partes lo detecto graso y además se me irrita con facilidad podría utilizar también el de pepino y jalea real probarlo para ver si te ayuda a equilibrar y que tú sientas si la actividad lavante es adecuada para tu tipo de cabello veo aquí mi internet un poquito lento si se me atrasa o algo o se queda paralizada la imagen me avisan igual me echan un grito para saber a Fernando Luqui algo que sea un tensor natural para la piel no lo sé Fernando no sé qué podría ser un tensor natural para la piel bueno entonces como les decía ya derribamos el primer mito el periodo detox en realidad no existe no hay un periodo detox como tal algo importante que tengo que decirles es que debido a este boom que existe de los productos naturales y la tendencia hacia lo natural han surgido muchas como decir tendencias realmente no sé de dónde vienen no me lo explico por ejemplo sin sulfatos la gente o se ha creado un miedo un miedo inexplicable a los sulfatos ¿por qué? por el ingrediente de lauril sulfato de sodio que es el que les platicé al inicio que es un ingrediente con una actividad lavante muy fuerte pero en realidad no todos los sulfatos son malos Ecosert aprueba algunos sulfatos como por ejemplo el sodio cocosulfato que es derivado del coco y bueno hay otros más que no me los sé todos pero hay varios sulfatos que están aprobados para cosmética natural que no son agresivos que son biodegradables que se pueden utilizar sin ningún problema además son excelentes limpiadores son gentiles con la piel no son tan agresivos y hacen unos champús o sea la forma cosmética del champú el champú en sí hecho con por ejemplo con sodio cocosulfato son preciosos tienen una textura nítida transparente preciosa pero por alguna razón que yo todavía no entiendo se han satanizado y se utiliza mucho el claim de sin sulfatos como que si el sulfato fuera terriblemente malo pero no es así no todos los sulfatos son iguales ajá ¿cómo podemos diferenciar un jabón de un champú? bueno un jabón es el resultado de la saponificación es un jabón el resultado de cuando tú mezclas aceites con sosa cáustica para hacer jabón duro pastillas duras sólidas o aceites con hidróxido de potasio y tú haces jabón líquido esa es esa es la diferencia los dos para la piel son igualmente buenos pero para el cabello no para el cabello no es así además de que un jabón saponificado cuando pasa su proceso de secado cuando se evapora el agua suficiente tiene un pH mínimo de 7 pero generalmente el pH oscila entre 8 y 10 esto para la fibra capilar no es bueno ¿por qué? porque la fibra capilar se cierra o sea para que no te quede el cabello así abierto la fibra capilar es un tubito y tiene escamas esa escama del cabello se cierra abajo de 5 por de 4.5 a 5 de pH si se fijan el pH de un jabón en 7 es muy 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 alto y entonces el cabello queda abierto y por eso se ve esponjado y con frizz por eso no se debe usar el jabón ¿por qué otra razón no se debe usar el jabón en el cabello? por su naturaleza química y por la calidad de agua que tenemos en todas nuestras casas las sales que llegan en las casas perdón las sales que llegan en las casas en el agua se combinan con el jabón y entonces se forma un compuesto muy opaco que se adhiere es muy muy compatible con la fibra del cabello la queratina se adhiere al cabello y ese residuo es opaco no permite que la luz o sea no permite que brille el cabello se ve opaco se ve sin vida se siente se siente rasposo el pelo no sé cómo explicarlo se siente feo se siente pesado se siente sucio te sientes como si te hubiera lamido un gato se te ve el cabello relamido horrible porque ese ese depósito que se forma con el jabón en la fibra capilar no es duble en agua entonces por más que enjuagues y enjuagues y enjuagues y enjuagues el cabello va a quedar feo va a quedar horrible y tú tú te vas a sentir mal tú lo vas a sentir mal la manera en la que tú puedes quitar esos desechos o ese residuo es haciendo enjuagues con ácido normalmente usan el vinagre pero francamente en mi opinión y en lo que yo he estudiado me parece una salvajada utilizar vinagre tiene un pH muy ácido una solución aunque sea de una cucharadita de vinagre en agua tendrá un pH de 2 o de 3 que realmente es muy bajo y este esos choques de pH en el cuero cabelludo no pueden ser nada sano no pueden ser nada sano están sometiendo a su piel porque el cuero que le ayudo es piel a unos choques de pH tremendos entonces por eso no se recomienda ¿cómo puedo diferenciarlos? leyendo los ingredientes yo he visto en muchísimas tiendas orgánicas ya hemos platicado aquí de eso que en las tiendas orgánicas meten muchos goles por eso revisen siempre etiquetas porque que una tienda sea orgánica no es garantía de que el producto que van a adquirir realmente sea natural si es lo que ustedes buscan he encontrado en tiendas orgánicas muy grandes de cadenas muy importantes productos con unos ingredientes espantosos pero como no tenemos la cultura de leer etiquetas pues nos vamos ¿no? pues es una tienda orgánica es grande seguramente es bueno y no es así he encontrado en tiendas orgánicas champús entre comillas que no son otra cosa que jabón disuelto en agua y como lo puedes ver porque en sus etiquetas dicen aceite de oliva aceite de ricino o manteca de carité manteca de mango no sé hidróxido de sodio cuando dice hidróxido de sodio porque además es un mal etiquetado es porque es jabón los jabones ya no contienen hidróxido de sodio pero muchos etiquetan así el jabón lo disuelven en agua y le ponen extractos inclusive he visto champús separados en el fondo se ven pozos pozos con S no con Z pozos que es como como precipitado como polvito abajo se ve separado y te dicen ay es que está separado porque es natural no es verdad está separado porque es un champú y porque los extractos en SPH digo perdón porque es un jabón no un champú es un jabón el que disolviste en agua y los extractos al per un pH tan alto que es alcalino pues se precipitan forman pozos y se ve el famoso champú que es jabón disuelto separado los champús sólidos con esta tendencia actual es lo mismo un champú sólido está hecho con tensoactivos sólidos y además tiene una formulación también el pH se tiene que equilibrar para el champú sólido de acuerdo al tipo de piel se le ponen diferentes extractos o sea plantas en polvo se pueden poner aceites se pueden poner aceites esenciales y se mezcla y se hace una pastilla adecuada para el cabello hay personas o hay gente que ofrece jabón la pastilla saponificada sólida para lavar el cabello y eso no va a traerte nada bueno ¿cómo lo puedes ver? pues porque tú le preguntas a la persona ¿qué es? y te dicen es un champú sólido que lo hice mediante un proceso de saponificación y la fórmula la modifique para que diera champú no es real un champú nunca va a ser químicamente igual a un jabón un jabón es un jabón y punto no importa qué hagas no hay manera de cambiar esa estructura química tengan cuidado porque a veces no leemos etiquetas y podemos tener cabello muy muy feo y nuestro cabello pues es de las primeras cosas que se ve porque está pegado a nuestra cabeza entonces es parte de nuestra de nuestra presencia de nuestra imagen de quienes somos y todos deseamos tener un cabello hermoso esa es la verdad hay que saber leer etiquetas y ver cuál es la diferencia entre un champú y un jabón nunca van a ser igual tengan mucho cuidado y el pH es muy importante cómo puedo comprar el champú para mi hija y qué precio tiene por otro lado yo me pinto el cabello tres veces al año porque tengo muchas canas y pues los tengo muy reseco qué champú me sugiere el champú lo pueden adquirir directamente en nuestra tienda en línea pueden entrar a www.ocua.com.mx y está en la sección de tienda en línea ahí está para cabello pueden encontrar ahí los champús qué precio tiene cuesta 190 pesos y el que te recomiendo es el champú de pepino y jalea real ese es el que yo te puedo recomendar tanto para ti como para tu hija son muy gentiles huelen delicioso y dejan el cabello muy muy bonito tienen proteína de trigo para ayudar a la fibra capilar y los extractos de pepino y jalea real estoy segura que les va a encantar mira la Yola qué guapa qué bárbara muchas gracias Aira nada más me agarré el pelo porque como ya me está creciendo rapidísimo ya no sé qué hacer con él me encanta tu champú de romero aunque quiero probar el de jalea bueno mira nunca es tarde puedes entrar a la página y pedir el de jalea aplica igual para los champús sólidos sí 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 es lo que comentaba hace un rato los champús sólidos también son mezcla de tensioactivos en este caso la cantidad de agua que tienen es muy poquita pero hay que aprender a diferenciar los ingredientes y a ver que no te estén vendiendo jabón hay por ahí gente que te puede decir es lo mismo sirven para lavar llámale como quieras no no es llámale como quieras o sea vamos a poner un ejemplo no porque el gas que nosotros conocemos sea gas o sea el butano que usamos para cocinar o el metano que usamos para cocinar sea gas quiere decir que es el mismo gas que el cloro o el mismo gas que el oxígeno todos son gases no es lo mismo no es lo mismo no porque tengan el mismo estado o sea no porque sean sólidos o líquidos quieren decir que sean iguales ya di excelente práctica qué bueno que te gusta ya di Laura la manzanilla ayuda a aclarar de forma natural el cabello o es un mito ayuda a aclarar de forma natural el cabello no es un mito pero requieres ser muy constante con la manzanilla y no a todas las personas les gusta estar esperando ya di hola ¿das cursos? sí 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 doy cursos de hecho qué bueno que lo mencionas estoy organizando un curso pero este va a ser en Los Cabos en San José del Cabo me parece sí creo que va a ser ahí va a ser en junio a ver si mañana ya les pongo en la página la información voy a dar un curso de cosmética natural básica vamos a ver dermatología cosmética qué es cosmética natural qué ingredientes utilizar qué es pH qué conservadores podemos usar cuáles son las formas cosméticas y vamos a tener una sesión de práctica entonces si hay gente por allá viéndome por esa zona de la república lo estamos organizando en conjunto con Zucus y mañana les voy a poner el post para que ustedes tengan toda la información entonces bueno es que estoy viendo aquí mi acordeón de lo que íbamos a hablar el día de hoy ya revisamos qué es un champú ya revisamos cómo diferenciar un champú de un jabón también hablamos del periodo detox que es falso 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 como un billete de 25 pesos ahora vamos al siguiente bueno ya hablamos de los sulfatos si son malos vamos a hablar de si es mal es mala la sal porque hace un tiempo se corrió mucho el chisme de que ay es que tiene sal y te maltrata el pelo y no no pero que no tengan sal ¿no? y la sal es natural si lo vemos así la sal es natural el mar tiene mucha sal y cuando vamos a la playa a nadie le importa meterse al agua del mar y estarse ahí remojando las horas y andamos en el sol y con el cabello todo lleno de sal y pues nadie nadie se ha quejado de eso nadie ha dicho ya no vayan a la playa porque tienes sal por favor hace mucho daño al pelo ¿no? no nadie se queja de Cancún nadie se queja de Los Cabos nadie se queja de Olvosh todos muy felices ahí llenándose de sal el cabello entonces ¿realmente es mala la sal? ¿por qué le echamos la culpa a la sal? ¿es un chisme inventado o qué traen con la sal? y es tan fuerte esto que inclusive salieron por ahí marcas ¿no? que tenían champú sin sal y le hicieron una súper promoción con actrices del momento y fue el boom de la sal y cuando veías los ingredientes efectivamente el champú ya no tenía cloruro de sodio pero le pusieron cloruro de potasio entonces ¿cuál es el problema? en realidad la sal no reseca tu cabello la sal no te hace nada la sal no daña es un ingrediente natural es un mito es un mito que inventaron las personas que cortan el cabello los peluqueros más famosos cuando en realidad lo que pasa es que los champús comerciales son muy lavantes sus ingredientes son muy agresivos para el cabello te lavan el alma te quitan casi casi los pecados y la conciencia de tan lavantes que son pero es más fácil echarle la culpa a la sal que a la formulación del champú como les dije hace un momento las grandes empresas saben que sus fórmulas no están equilibradas ellas lo saben y siguen vendiendo los productos ¿por qué? porque aparte te venden el complemento y el complemento del complemento y el que le sigue ¿por qué? porque es un negocio pero la sal no está mal ¿por qué usan la sal? ¿se acuerdan hace un rato que les comenté del sodio cocosulfato y de otros tensioactivos que se pueden usar? bueno para poder espesar el champú y cuando se usan esos tensioactivos como los que les acabo de mencionar se tiene que usar una sal metálica nosotros en el argot común de la gente que no sabe química y no tiene por qué saberla le llamamos sal al cloruro de sodio que es la sal de mesa pero para nosotros los químicos sales hay un montón entonces para poder espesar el champú tienes que usar una sal que la parte metálica en este caso el sodio sea compatible con uno de los componentes de la molécula del ingrediente del champú el aurilsulfato de sodio es compatible con el cloruro de sodio y por eso espesa hay que saber utilizar la sal porque si te pasas de sal toda la viscosidad se hace un champú espeso muy bonito toda la viscosidad se rompe y te queda como baba y o sea como agua vil y ya no la puedes volver a juntar pero utilizar sal en un champú para espesarlo un champú que esté hecho por ejemplo con sodio glucosulfato pues no está mal no estará nada mal no te va a dañar el cabello si ese champú está bien equilibrado está bien formulado está bien calculado no debe haber mayor problema la sal no te hace daño en el cabello ¿sí? ahora enocua ¿qué utilizamos? enocua no utilizamos cloruro de sodio no lo usamos porque la formulación que utilizamos es muy diferente nosotros utilizamos otros ingredientes utilizamos gomas naturales para espesar el champú utilizamos goma jantana que es un polisacárido es completamente natural y se hidrata con el agua y forma esta textura que ustedes ven es una textura muy bonita muy pareja muy nítida esa textura ha costado mucho trabajo obtenerla han sido muchas horas de pruebas para poderles ofrecer un champú que sea agradable a la vista al tacto y al olfato ¿no? entonces enocua no utilizamos sal porque no tendría ningún sentido usarla no nos serviría para nada pero utilizamos otro tipo de espesantes gomas naturales este mmm Zaira ese chisme con la sal sí oye es un un supermito así como que está tatuado en el alma de la gente ¿no? de la sal cuando en realidad el problema no es la sal son los ingredientes que tienen los champús Eni yo quiero uno de esos champús para que se me quiten todos los pecados sería muy bueno ¿verdad? estaría padrísimo hacer uno imagínate este otra cosita que les iba a decir así me fueron mis enanos al bosque a ver si me acuerdo y ya ya les platico lo que les iba a comentar los tensioactivos tienen muchas aplicaciones no solo en champú también se utilizan para aguas micelares los tensioactivos tienen otro nombre otro nombre con el que se le conocen comúnmente se llaman detergentes y y por detergente no me refiero al que usan para lavar la ropa o los trastes ese es el nombre del 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 compuesto digamos no es el nombre genérico así como les dije para nosotros los químicos sales hay un montón pues detergentes son los tensioactivos entonces a veces cuando ustedes les dicen es que ese champú tiene detergentes o es que esa agua micelar tiene detergentes les intentan meter miedo pero no no tengan miedo que sea detergente no quiere decir que sea malo detergencia es se define como lo que limpia o sea que tanto limpia esa es detergencia entonces los tensioactivos también se utilizan para aguas micelares en OCUA tenemos agua micelar desde que comenzamos a trabajar el agua micelar que es bueno es agua que contiene una pequeña porción de tensioactivos y esto ayuda a que la la piel se limpie como les comenté hace un momento los tensioactivos atrapan la mugre que es no soluble el polvo la suciedad todo y cuando ustedes se enjuagan se retira entonces en OCUA tenemos el agua micelar bifásica que ayuda a retirar todo el maquillaje inclusive que es más persistente el más difícil de quitar que no se corre o es resistente al agua porque contiene dos fases arriba podemos ver es una oleosa la voy a acercar tiene mezcla de aceites entre ellas entre ellos el de chabacano que ayuda a calmar la piel y el de ricino el de ricino ayuda a quitar los pigmentos del maquillaje con más facilidad y en la parte acuosa tiene extracto de manzanilla agua destilada de azares si la ven voy a quitar mi dedo agua destilada de azares y tiene un tensioactivo derivado del coco para ayudar a limpiar gentilmente su piel es muy fácil de usar ustedes llegan la rocían o sea la tienen que mezclar son dos fases la mezclan vean como queda ahí está la mezclan la rocían ya sea en su cara o en un paño en un paño suave de algodón lo pasan sobre su rostro y después siempre se tienen que lavar la cara jabón loción y crema antes de dormir para tener un cutis envidiable créanme aunque usan agua micelar se tienen que lavar la cara es falso que uses un desmaquillante y ya te puedes ir a acostar así no tú te desmaquillas y tienes que lavarte siempre con agua y jabón el agua y jabón no pueden faltar en tu rutina son básicos Paola chapú para quitar pecados mira ya les gustó ya di en resumen ¿cómo es un chapú equilibrado? es que entré un poco tarde un chapú equilibrado es aquel que tiene la actividad lavante necesaria y justa para tu tipo de cabello por ejemplo un cabello graso requiere más lavado o sea más actividad lavante que tu que tu champú sea más más lavante que uno para cabello seco porque tú tienes más grasita como se supone que tienes el cabello o yo tengo el cabello graso tienes más grasita requieres limpiarlo un poco más si yo que tengo el cabello graso uso un champú con una actividad lavante muy baja lo voy a sentir sucio y no me va a gustar o al revés si lo tengo seco y utilizo un champú que sea muy lavante voy a sentir el pelo muy limpio rechinando de limpio y no me va a gustar entonces el champú tiene que tener la actividad lavante necesaria y justa para cada tipo de cabello y eso se calcula además de que se debe equilibrar el pH un cabelludo graso es más ácido que un cuero cabelludo seco entonces tienes que equilibrar el pH para así favorecer el equilibrio de la piel cabelluda y de cómo se ve tu pelo Paola feliz de ver un videito tuyo nos informan súper bien muchas gracias Paola por acompañarnos Monse qué show con el bicarbonato de sodio para limpiar el cuero cabelludo manejas alguna mascarilla para el cabello bueno qué me dices de limpiar el cuero cabelludo lo utilizan para limpiar todo ¿no? yo no estoy a favor de la tendencia NOPU en NOCUA no lo comentamos y no lo recomendamos el bicarbonato de sodio es muy alcalino muy alcalino y además es muy abrasivo realmente es súper súper abrasivo tiene muchos usos hasta para la limpieza de la casa y eso está bien pero en el cuero cabelludo es muy agresivo el cambio de pH y luego jugaban con vinagre y ahí se hace un choque tremendo que si manejo mascarilla para cabello ya llevo un rato más de un año trabajando en una fórmula ya la tengo nada más estoy buscando un ingrediente que me falta porque hice una prueba con un poquito que pude conseguir para precisamente una mascarilla capilar espero ya en poco tiempo lanzarla que sea como complemento para que ustedes ya la tengan paola gracias por el gran consejo de no usar estropajos mi piel está muy diferente danos más tips ya ven si funciona ahorita les doy más tips que opinas de las tinturas extractos naturales que se llegan a utilizar para los champús siempre y cuando los sepas utilizar en las concentraciones adecuadas no hay ningún problema paola o si prepáranos una mascarilla para el cabello si, si, ya tengo ya hice pruebas y parece que gustó este, entonces vamos a esperar que ya en unos meses pueda encontrar bien el ingrediente que me falta y lanzamos la mascarilla también por ahí si ustedes quieren que lance champú sólido escríbanme aquí y díganme oye yo si quiero champú sólido para ver porque tengo ya varias ideas y poder empezar a hacer pruebas para lanzar un champú sólido o cua que les parece Yadi ¿cómo puedo enterarme de tus videos en vivo? de casualidad lo vi hoy y quedé encantada quiero verlos muchas gracias Yadi mira en la página de Okua en esta página en la fanpage le vas a dar clic en me gusta luego allí mismo es que estoy viendo mi computadora hay una flechita un triangulito tú le picas allí y ah no es verdad a un lado a un lado en siguiendo en siguiendo tú le picas allí y le pones en la sección de noticias ver primero y seguir y ahí ya te van a salir te van a salir cada vez que yo saque un video en vivo te van a salir las notificaciones no te preocupes Eni yo uso el bicarbonato para destapar el lavabo hágale que tan abrasivo es sí o sea es real tiene muchos usos en cosmética digo tampoco es un ingrediente tan terrible pero me parece que se está usado indiscriminadamente el bicarbonato de sodio ya lo usan este para todo para todo hasta para desinfectar y eso es peligroso el bicarbonato no desinfecta nada entonces hay que usarlo pero con con mucha sensatez ¿qué tan bueno es poner sábila en el cabello? mira la sábila tiene tiene un bemol importante la no sé si ustedes han cortado hojas de sábila alguna vez cuando se corta huele medio feíto y y saca un líquido amarillo ese líquido amarillo es altamente irritante muy irritante para la piel se llama alohina si ustedes no saben cómo quitarle la alohina al aloe mejor no lo hagan ehm shampoo sólido a hui hui sí ok empiecen empiecen a votar déjenme comentarios circulen el video para que más gente lo vea y me diga si quieren que haga shampoo sólido y me pongo a trabajar paola qué tan bueno es ponerme queratina en el cabello para tenerlo lacio mira paola déjame decirte algo y qué bueno que lo tocas existen diferentes tipos de cabello hay cabello lacio cabello rizado y cabello ondulado y dentro de los rizados hay toda una una gama impresionante que de de qué tan cerrado es el rizo qué tan chino se te ve el pelo por ejemplo las mujeres en áfrica o afroamericanas tienen el cabello muy 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 chino eso ya forma parte de ti forma parte de tu adn tú ya eres como eres y la forma de tu cabello no va a cambiar por lo menos de manera natural por ejemplo el cabello rizado se ha visto la fibra en microscopio y es más aplanadito más ovalado y el el folículo que es de donde crece tu cabello crece en una dirección entonces por eso se forman los rizos y el cabello lacio tiene tiene otra forma de crecer entonces pues en realidad aunque tú te pongas queratina si tu cabello ya es rizado va a seguir siendo rizado porque así eres tú a menos de que hagas algún otro procedimiento pero con solo poner queratina no creo que cambie la forma de tu cabello Yadi gracias ¿tienes curso en línea? no Yadi no tengo cursos en línea no tengo los que he dado los he dado presenciales creo que la mejor manera de aprender es estar ahí viendo y haciendo justo en el momento Perla es cierto que la biotina te hace crecer más rápido el cabello te mentirías si te dijera que sí o no porque no lo sé no no he sabido al respecto no he leído nada voy a buscar a ver si aprendo algo algo nuevo Dani no sé si tenga crema para peinar cabello rizado o ondilado y si queremos champú sólido no tenemos todavía cremas ni mascarillas estamos en proceso de pero bueno me pongo en eso ya vamos viendo cómo va el champú sólido Paola ¿cómo le quito la alohina a la sábila? se tiene que dejar en no está mi cronómetro se tiene que dejar la hoja limpia y abierta durante 24 horas en agua y estar cambiando continuamente el agua hasta que ya no salga amarilla para asegurarnos de que ya no tiene alohina así es como se hace es un proceso tardado yo les que show con los champús en seco los recomiendas los recomiendo mucho siempre y cuando estén bien formulados que revisen los ingredientes que vean que realmente son champús y que no son jabones hay por ahí quien vende champú sólido y no son otra cosa más que jabón de glicerina con lauryl sulfato de sodio y hierbitas y eso no te va a dejar bonito el cabello entonces bueno ya me voy a poner a hacer pruebas ok ya me convencieron para las personas que tenemos problemas de puntas resecas que recomiendas para las personas que tienen puntas resecas si recomiendo definitivamente una mascarilla es importante tener una mascarilla con ingredientes ricos que ayuden a condicionar la fibra del cabello que se aplique en puntas unos 30 minutos antes de meter a bañar para que le des tiempo al cabello a absorber los nutrientes en y las de jabón zaponificado que venden como champú si si es es tremendo esto hay que estar a las vivas realmente como yo les dije creo que hace un mes y medio más o menos hablé también del tema es muy interesante digo nunca nunca es suficiente nunca se habla lo suficiente de esto desde que sale el boom del champú sólido que es un producto bueno ha sido como que todo el mundo quiere vender champú sólido como que ya nadie le ve el beneficio al champú líquido cuando el champú líquido la verdad es que es muy bueno el champú líquido que beneficio tiene que puede transportar activos que son solubles en agua que un champú sólido tal vez no pueda son diferentes productos pero ha sido tanto el éxito de este tipo de productos que yo decía hasta los perros hacen champú sólido de verdad hay que tener mucho cuidado no es tan fácil formular un champú yo les puedo decir sinceramente que de de la cosmética lo que es más complicado de formular son champús y desodorantes es lo más más complicado de de formular la cosmética capilar no es nada sencilla como les digo el cabello es lo primero que se ve y cuando llega una persona que se le ve el cabello horrible pues te quedas así viendo dices que feo pelo no es que estés juzgándola es que todos somos así entonces todos deseamos tener un cabello hermoso por eso es importante ofrecer algo que valga la pena y hay que tener cuidado con los champús sólidos vigilen lean etiquetas que no les den gato por liebre no importa si el champú se ofrece en una tienda orgánica super super famosa muy grande porque créanme yo lo he visto muchas veces la gente que compra o los dueños de las tiendas muchas veces no conocen al 100% los ingredientes y aceptan productos que no son naturales yo misma lo he visto he visto champús disque naturales en tiendas orgánicas y tienen lauril sulfato de sodio tienen pexien tienen y y midia solidinilurea como conservador que no se permite para cosmética natural son jabones o mienten mienten cobardemente en los ingredientes haciendo unas etiquetas muy poéticas como utilizamos agua de los manantiales de la ciguata filtrada por generación o sea eso no es una declaración de ingredientes tampoco se vale poner mis productos tienen mucho amor pasión y dedicación eso no son ingredientes entonces hay que aprender a leer etiquetas y si ustedes no entienden un ingrediente no se espanten no caigan en el mal marketing de si no lo puedes pronunciar no te lo puedes poner no ustedes busquen investiguen si no lo puedes pronunciar ve que es todo tiene un nombre químico el agua químicamente es monóxido de dihidrógeno o sea hasta a mi me cuesta trabajo decirlo si ustedes llegan y les dicen oye tú consumes monóxido de dihidrógeno te vas a decir ay no yo que te pasa claro que no y es agua no entonces no porque no lo puedan decir le tengan miedo ni tampoco lo que te puedes untar en la piel este es lo que te comes o sea de que hay si me lo puedo comer me lo puedo poner no es cierto eso tampoco es verdad entonces investiguen lean y aprendan aprendan a ver qué significa ese ingrediente por qué está ahí qué hace es su derecho como consumidor tienes horarios y días específicos para tus videos si ya di los hacemos los jueves a las 9 de la noche a excepción de que yo les diga que no voy a estar o así pero los jueves a las 9 de la noche estamos aquí si quieres ver los demás videos los puedes ver en la fanpage están ahí para que los revises son bastante largos me gusta mucho compartir este entonces aquí nos vemos y yo les pido que me sugieran me sugieran temas que de los que quieran que hable generalmente hablamos sobre los mitos más comunes de la cosmética natural y que realmente es la cosmética natural Ana Ruiz me encantan tus videos gracias por compartir no pues de nada de nada de eso se trata de que estemos conscientes de lo que vamos a utilizar y que ustedes sepan sepan las diferencias principales y sobre todo que le den etiquetas entonces recuerden las recomendaciones tenemos el champú de pepino y jalea real para todo tipo de cabello para toda la familia ya está en la tienda en línea no tiene foto todavía pero ahí está es este y huele delicioso tiene aceite esencial de té de limón y de toronja blanca tenemos el champú de romero para cabello graso este también ya lo pueden encontrar este tiene aceite esencial de romero huele delicioso y para desmaquillarse todos los días naturalmente con el agua micelar y por ahí ya me han dicho varias chicas ustedes pruébenla y me lo confirman que les ha ayudado a hacer crecer sus pestañas entonces usen el agua micelar y los van a encontrar en la tienda disculpa yo tengo un problema muy grande con cualquier champú que utilizo mi cabello rechina queda rechinando paso mis dedos se atora y se enreda horrible de un tiempo para acá se ha vuelto más seco cabe mencionar que comenzó a pasar después de utilizar un champú natural el champú sólido podría ayudarme te pasó justamente de lo que hablé al inicio del del live utilizaste un champú natural que no estaba bien formulado o que tenía una actividad mucho más alta que la que tú necesitabas el cabello necesita una cierta cantidad de acción que te lave no más porque entonces vas a sentir eso vas a sentir el cabello muy 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 pesado muy áspero el pH de los chapúes se equilibra porque si no lo equilibras o si usas un jabón a lo mejor estás usando algún jabón no lo sé el cabello se abre la fibra capilar la escama el cabello tiene escamas se abre queda así entonces se enreda horrible es espantoso el champú sólido podría ayudarte yo no hago todavía champú sólido si ustedes quieren que haga champú sólido no lo olviden por favor pongan aquí si Yolanda quiero que Oca tenga un champú sólido y me ponga a trabajar en eso tengo los champús líquidos seguramente te pueden ayudar si tú sientes que tu cabello está seco te recomiendo mucho utilizar este champú que es de pepino enjalar real que te puede ayudar si a que ya no sientas eso a lavar tu cabello sin esa actividad lavante tan tan fuerte el error que cometen muchos champús naturales es solamente mezclar ingredientes sin revisar cantidades y sin equilibrar pH entonces te recomiendo que pruebes el champú de pepino y jalea real Monse hola ¿cuánto se paga por el envío? son 140 pesos hasta 5 kilogramos por FedEx a cualquier parte de la república te llega a partir de que FedEx lo recoge de 2 a 5 días hábiles si en serio el agua micelar hace crecer las pestañas sube testimonios please regálenme testimonios por favor regálenmelos ustedes este a veces nada más me los mandan de contactos que tengo en mi inbox personal pues ahí no lo puede subir pero si ustedes lo escriben aquí en la página o lo escriben en las recomendaciones de la tienda en línea ahí en los productos abajo trae valoraciones escriban sus recomendaciones para que otras personas vean porque lo que yo pueda decir en realidad lo pueden no tomar en serio porque somos las personas que hemos creado esto no podemos hablar bien de nosotros en el sentido de emitir un juicio no podemos ser juez y parte pero ustedes que son las personas que lo usan si lo pueden hacer entonces por favor pasan esos testimonios esas recomendaciones escríbanlas Yadi ¿qué tan cierto es que hay productos que engruesan la raíz capilar y que aumentan el volumen de una persona que tiene poca cabello y delgado? mira no lo sé yo en lo personal soy muy escéptica respecto de esos productos no creo en los productos milagro no creo en los productos que te hacen crecer las boobies o te hacen crecer el volumen del cabello o esto ¿por qué? porque todo va de acuerdo a tu genética sí yo te puedo decir por ejemplo mi mamá tiene muy poquito pelo ella siempre ha sido así y hay mitos ¿no? me dice mi mamá que la raparon de chiquita y un montón no sé si la raparon o no sé qué le pusieron a mi mamá en la cabeza que luego dicen que te pongas una mascarilla una cataplasma o no sé qué y ella siguió teniendo igual poquito pelo porque mi mamá es así en cambio yo tengo una cantidad infinita de pelo sorprendente tengo muchísimo muchísimo cabello a veces cuando lo tengo largo me tengo que agarrar con dos ligas porque no alcanzo a detenerme todo el pelo eso está en ti en tu genética así eres entonces un producto imagínate qué tendría que hacer el producto para que tu cabello cambiar tendría que cambiar tu genética qué producto hace eso si no es radiactivo no conozco ningún otro Paola si son maravillosos los productos úsenlos y no se lo mentirán muchas gracias Paola por tu recomendación muchos besos bueno yo creo que hasta aquí llegamos espero que les haya gustado esta plática y antes de terminar tengo una pregunta a ver qué les parece y les pido por favor que si me contesten me interesa mucho su respuesta valoramos mucho lo que ustedes piensan y quiero queremos saber qué opinan de que Okua tenga una tienda en Amazon si no si no me escucharon lo repito qué opinan de que Okua ya tenga su tienda en Amazon e inclusive si ustedes tienen por ejemplo Amazon Prime ya no pagarían el envío ya pueden comprar Okua en Amazon y no pagan envío si tienen Amazon Prime qué opinan les parece bien es buena idea no es buena idea déjenmelo también en comentarios por favor este porque me interesa mucho saber su opinión bueno pues no sé no sé si tengan alguna otra duda algún otro comentario una pregunta algo que quieran saber de los de los champús en un momento les vamos a compartir en comentarios el artículo que escribí acerca de los champús sólidos contra los jabones más bien los champús contra jabones que creo que les puede interesar mucho y de los productos de los que hablé de estos tres les voy a pasar el link para que si lo quieren adquirir lo adquieran y bueno pues por mi parte es todo que tengan un excelente excelente jueves excelente fin de semana gracias por estar conmigo gracias por compartir esta charla que fue muy agradable me gusta mucho que interactúen porque es raro hablar a un celular estando sola pero es bueno saber que del otro lado hay gente que te escucha por favor acompáñenme en los siguientes videos en vivo recuerden jueves 9 de la noche si ustedes quieren que hable de un tema en específico por favor me avisan me lo escriben y yo yo lo preparo que estén muy bien les mando muchos besos muchos abrazos si están cenando buen provecho si ya terminaron de cenar y pronto van a dormir que descansen que la pasen muy bonito estén muy bien yo soy la ingeniera Yolanda Bautista creadora de Okua jabones cosmética natural si te gusta este video dale like compártelo deja tus comentarios por favor no se te olviden la consulta quieres que Okua haga un champú sólido y que te parece que Okua venda en Amazon me despido de ustedes les mando muchos besos visiten mi página www.ocua.com.mx lean los artículos del blog aquí me quedo un ratito por si tienen más comentarios muchas gracias por acompañarme les mando muchos besos bonita noche bye bye